Aquí algunas frases perturbadoras de Petro, por Vicky Dávila a través de su cuenta x arroba Vicky Dávila h. Primero, yo seguiré hasta donde el pueblo diga, si el pueblo dice más adelante, más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. No, Petro solo irá hasta el 7 de agosto de 2026, no podrá ir más allá, eso ordena la constitución y la tiene que cumplir. El presidente de la república solo tiene un comandante al frente y ese comandante se llama el pueblo de Colombia. Le faltó decir a Petro que la única ruta es la constitución y la ley, que aquí, en esta democracia, no hay libertinaje para que los políticos hagan lo que les dé la gaga. Nuestra constitución es sagrada. 2. Si se atreverá a romper la constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles. Petro no está por encima de la ley, si su campaña violó los topes debe someterse a las investigaciones correspondientes y a las sanciones que dictamine la ley. En ese caso, el congreso es el facultado para definir la suerte del presidente. Lo demás es una amenaza, es terrorismo político. 3. Rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. Aquí nadie ha roto el orden constitucional. Ese rodear es una incitación a la violencia. 4. Si deciden violar el voto popular en Colombia en el año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente de una vez, a través de la movilización masiva del pueblo colombiano. Si no pasa por el congreso, la constituyente de Petro es ilegítima. Por tanto, si Petro lo hace, estará instalando formalmente una dictadura en Colombia. Aquí las instituciones son fuertes y la democracia es fuerte. Petro tendría que arrasarlas y millones de colombianos no apoyarían eso. Petro está aplicando la metodología del terror.